Hola, soy David Gibello y hoy estamos en la cooperativa Santa Marta Virgen de Santa Marta de los Barros y vamos a preparar una receta espectacular. Vamos a preparar una milanesa con ternera de Extremadura, con queso de los íbores y, como siempre, aceite de oliva de Monterrubio, pero, como siempre, denominación de origen Ribera de Guadiana. Así que vamos corriendo y entrar en mi cocina. Lo primero que vamos a hacer, cogemos un filete de ternera, lo hemos apimentado, lo vamos a enharinar, ya lo hemos enharinado, cogemos nuestro filete y lo pasamos por huevo. Ahora vamos a rallar queso de los íbores. Por encima, lo rallamos un trocito, por encima, lo mezclamos el pan con el queso y ahora vamos a coger nuestro filete y lo vamos a pasar por el pan. Y ahora, un truquito para que no se nos hinche nuestro rebozado. Podemos hacer una raja con un cuchillo y así, cuando la hagamos la milanesa, no se hincha el rebozado. Así que vamos a hacer ahora la milanesa, que veréis, es súper fácil de hacer. Ya hemos empanado la milanesa, cogemos una sartén y añadimos aceite de oliva, pero aceite de oliva de Monterrubio. Abundante aceite de oliva y lo ponemos a calentar a fuego medio fuerte. Y mientras se está calentando el aceite, me voy a tomar una copita de denominación de origen Ribera de Guadiana. Ya tenemos el aceite caliente, vamos a coger nuestra milanesa y lo vamos a dorar siempre a nuestro gusto. Mirad qué platos más rico nos ha quedado. Hemos añadido un poquito de queso de los ibores por encima a nuestra milanesa de ternera de Extremadura y con poquitos, como siempre, aceite de oliva de Monterrubio. Y nos vamos a comer con una copita de denominación de origen Ribera de Guadiana. Estamos en la cooperativa Santa Marta Virgen de Santa Marta de los Barros y vamos a brindar un vino de denominación de origen Ribera de Guadiana. Y estamos con Icasio Manolo, que nos va a explicar qué vino vamos a tomar. Bueno, pues vamos a tomar un vino macabero de la bodega cooperativa Santa Marta Virgen, que está premiado por un premio en tiga de oro del último concurso que había. El vino que vamos a tomar se llama Blasón del Turra y vamos a brindar por la denominación de origen Ribera Guadiana y por la cooperativa Santa Marta Virgen. Salud. 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 Salud.